Y siempre con el rey Adicción Solidera Bebe Toda la buena dice la hueca Patos locos Que no se acompaña Sobrecito no baila Vamos a dice Sabor Sabor ¡Eee! Toda la buena que no se acompaña Todos los niños serios Llegaron los hijos del caos Y que a los checos Hemos dicho Venga por el ingeniero Y el joven y el miki Allí es arriba de Tokio en la TV Cazando, asando a los niños sanos Que están locos forever Venga un misterio, publicitario, empleo Y esto es el diablo ¿Cómo dice? ¡Vaya! ¡Abrazos! ¡Legas a los! ¡Vaya! ¡Vamos allá! ¡Vaya! ¡Leguero mis señores! ¡Aquí como a todos mujeres! ¡Escandalosos treces! ¡La cartana es un trece! ¡Y este es mi malo! ¡Vaya se acompaña! ¡Vaya la libre de sonido! La copra ¡El Ecos! ¡Vacancias! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailarla! Sabor, organización CDDK, reacciones Elvis, niños y liderazotas loca, para el Ray, para Neo y Tijo, Anandia, Panda y El Uri, para el niño y el humo, Cabo y Enconillas, niños del amor, Padre, y a��, le gasezador, hay que ser agro como a mi la Chepeca, o a Los Cáles, hoy nos acompaña, Adicción Saint Im Cream, Fium Massi, por la Lavana que nos acompaña de San Luis muy contento y sin señorDB. ¡Alla! Con la, con la, con la chanda Con la, con la, con la chanda Con la, con la, con la chanda Sobrecito como iba Sobrecito como iba En la salón Llegaron los barrios Los barrios boys A unirnos caballeros viegros Hoy nos acompañan los pequeños cazadores ¡Veo! Este tema se lo besamos para Todos los carnalitos al Tashback ¡Toma el Tashback! Llegarse esta noche ¡Inices! Que nos acompañan los metálicos angelitos locos Esta noche los bobatos locos Los ligeros al Tashback ¡Acábala! ¡Todo cero bien locos! Todas las familias sureñas tres Que nos acompañan contigo el Rally Meeks ¡Eh! La mano de San Vite Morros onigüepa Valle son los barrios sub-13 Dulce 4 Cabito Santasmas Y con locos BBC Millón de la noche ¡Veo! ¡Túrbia! Llegaron los barrios 166 Jamajo viense robó Luba Dama ¡Vamos, dice! Valle Salvas de Mañacos Caballeros negros Valle Salvaso sub-13 ¡Esta noche! De los oíxitos sabrosos De la música que estamos presentando ¡Buenas noches! ¡El sobrino comienza! ¡Buenas noches! esto es la huaca llegaron los únicos y originales choques por 18 para el chema, para el niño, para el porqué, para el clifo y el tabo machitos de la trece, atentamente el capu para que es el cuchillo para los fríos de la deciocho, para chicho, para el cono, para el trece y para los bajitos trece la gente de Alcolilla Alcoloya del Río alzamos de trece, mucho menos de San Bartolo somos de San Pedrito, la organización corre yo no me reviento te lo voy a decir pero no digas que yo te lo dije te lo voy a decir pero no digas que yo te lo dije ay, la gordita de frente jóvenes amigos, somos hoy empezando nuestra primera presentación y única de la noche para la organización Barrio Huepa que nos acompaña para los partenarios de H&M para publicidad de Screens un saludo a la gente de Florida un saludo esencial la banda de San Bartolo sotimplán, pationeros sí señor depredadores nos acompañan tenemos muchos saludos que quisiéramos que todos los saludos salgan al aire para todos y cada uno de ustedes toda la gente cuantos son trece en esta ocasión en vanadas un saludo para los chicos para Quique para toda la banda MP3030 para el poste para el metro para el grifo para Tito para el salero para el calle para Jime para toda la organización una versión de las versiones de hoy que estamos presentando a la gente al público que ya nos acompaña en esta ocasión para los vaquitos trece para todos los tribos para los lindes chamacos que ya nos acompaña toda la gente de San Bartolito Sotimla al molino al moloya de Juárez un saludo esencial a la gente de moloya de Juárez Laquitos Trece en esta noche ¡Vamos a ir! ¡Vamos a recordar esa cumbia sensacional de la música rica que le estamos adivinando a la gente con la situación Marruco que ya nos acompaña una versión de hoy queremos dedicarle con mucho cariño a la gente que nos acompaña para el pequeño Juan Alberto para la gente de José Daniel la organización Chumas Muertes ¡Vámonos a bailar! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Que se abra la rueda, papá! ¡Ah! ¡Eso se llama Marta la reina! ¡Sabor! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Vamos a uno a la pista! ¡Se llama Marta la reina! ¡Vamos a uno a la pista! ¡Estas son las minuas policías! ¡Vamos a uno a la pista! ¡Vamos a uno a la pista! ¡Una vez me quedé! ¡Veos! ¡Ahí dormíno en la plaza! ¡Y así yo soñé! ¡Vamos señoras! ¡Vamos al cielo bajada! Toda la jefe de San Bartolito, siempre en la conga, siempre Jessy, Arendt, Margaritas Crazy, la organización Hernández, toda ellos, ahí está la organización superloco, el solache, el solar de tambores, la jefe de San Miguelito como yo, las marijas de estrellas, hoy nos acompañan, hoy están los trasmiesos blues, ya nos acompañan los disparales, a los huevos de andas, y de pronto surgió, una reina esperada, que era Marta la reina, que en mi mente soñaba, a los pies y la luna, las estrellas, para todos los niños que nos acompañan, y un himno de fiesta, a los hermanas cantan, que era Marta la reina, que en mi mente soñaba, a los hermanas cantan, que era Marta la reina, que era Marta la reina, que era Marta la reina, y con base, papadolitos, a los canes, a todos los 13, ahí está Barrio Boy, ahí está Saúl, los pequeños cazadores, niños del barrozo, una vez me quedé, ahí termino en la plaza, y así yo soñé, San Pedrito Alto, del cielo barcado, ahí está mi goleador, ahí está los chavitos y simpáticos, los chivas de la noche, amigos, niños nuevos, machinos, creces, que no se acompañan, una vez más, que no se acompañan, chiqui, y es mamá, su cosa, y así, que no se acompañan, el suizador, de tambores, esa noche, los niños nuevos, vamos a girar, las parejas de estrellas, para solos y favorosos, carrusel de color, parecían la cumbiamba, y de pronto surfeo, que no se pare y está noche, que ni mente soña, para los niños nuevos, El México famoso por sus musos México famoso por sus musos Por sus musos petroleros La Virgencita de Guadalupe Y sus chicos sabineros Únicación y finales de los Chocos 18 ¿Cómo se llama? Se llama Marta la Reina Hoy no se acompañan los de Chacacos ¡Elo! ¡Vamos a besos! ¡Alzamos de besos, mire Pepito! ¡Vamos de zapatos, mitos, 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 niños sin amor! ¡Ay, sin locos, el famoso titio! Hay una reina en pedazos Para los angelitos tres Se llama Marta la Reina ¿Qué? Que mi mente soñaba ¿Cómo se llama? A subir mi lado Para los angelitos de estar en los perros Para los angelitos de la Reina Vaya, son amoros locos No, me finía, es nada De locos Cuando mares de hijos magnéticos Era Marta la Reina Sabroso Que mi mente soñaba Para los angelitos de la Reina Para los angelitos de la Reina El amigo Vale, 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 vale Vaya, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale